Precios de las gasolinas cambiarán de acuerdo a la situación económica mundial. Que la gasolina va a tener un costo que esté fijo por el mercado. Si la gasolina cuesta una determinada cantidad en dólares y transportarla hasta México cuesta, o hasta el lugar donde tú la vas a consumir, cuesta un agregado en costo de transporte, más la ganancia que tiene que tener el empresario de la gasolinera. Aparte los impuestos que son el 3.5 de IEPS, que tiene el gobierno federal sobre ellas, pues te dan una cantidad que hoy oscila entre 17 y 18 pesos según el tipo de gasolina que utilices. Vale la pena recordar que esto se debe a la liberación del precio de los hidrocarburos. Que la gasolina va a estar al vaivén de las condiciones del mercado mundial. Si el mercado mundial tiende hacia la baja, tendremos años o meses de una gasolina más barata con un impuesto más barato, porque el impuesto se deriva de multiplicar el precio de la gasolina más su costo, más la ganancia, se le aplica un factor que está fijo. Actualmente el precio oscila entre los 17 pesos y habrán factores que harán que aumente más. Ni el petróleo ni el dólar nacieron para quedarse con los precios que tienen, sabiendo además que en el caso del dólar la influencia de Trump de los últimos meses y de este periodo presidencial, de campaña presidencial que vamos a vivir, nos va a estar afectando y que las posibilidades de que siga con cara la gasolina van a ser altas. Porque, insisto, la gasolina tiene un valor a partir de a cómo está el dólar y a cómo está el barril de petróleo. Además, aseguran que la instalación de Progreso como zona económica especial beneficiará por los costos que ofrecen.